Quedate en la tarde de Canal 4 Marcos Paz Ya comienza No te quedes sin saber No, 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 no te quedes sin saber Vení, enterarte No te quedes sin saber No, 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 no No te quedes sin saber Con amigos y en familia Te invitamos a ver Sí, 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 sí Te ayudamos a entender Recorriendo las provincias La cultura y el saber No, 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 no No te quedes sin saber Historias y personajes Que te van a entretener No, 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 no No te quedes sin saber No, 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 no No te quedes sin saber No, 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 no Lo que necesitas para tu hogar o negocio Avellaneda Ferretería Si buscas precio y calidad Avellaneda Ferretería En Marcos Paz Avellaneda 2376 Asesórese al 477-6220 Avellaneda Ferretería Imagina un lugar Donde el protagonista es el verde Ahora un sonido Relajante Todo es real Misiones La provincia de Misiones Está ubicada en el extremo nordeste De la República Argentina Entre Brasil y Paraguay Esta porción del litoral argentino Guarda en sus límites Tesoros naturales y culturales Donde aún conviven los pueblos originarios Que nos dejan una sabia herencia Vivir en armonía con la madre tierra En un sitio de extraordinaria importancia geopolítica Naturaleza y cultura son la clave de este territorio Que conjuga servicios para visitantes con las más variadas características Reuniones de negocios y eventos Turismo-aventura Llenarse de la energía de la selva misionera Posadas Capital de la provincia de Misiones La ciudad nació a orillas del río Paraná Se destaca por su intensa actividad nocturna Y la excelencia gastronómica Ofrece gran conectividad a destinos nacionales e internacionales Es el portal de acceso a los paisajes Que ofrece misiones hacia el norte La provincia está marcada por caminos de tierra colorada Que se abren paso entre plantaciones de hierba mate La producción tradicional convive con la agricultura orgánica local Y las propuestas de las terapias alternativas En un ambiente saludable Misiones Se caracteriza por la calidez de su gente Que aún conserva costumbres ancestrales tan diversas como su selva La energía fluye en cada rincón de la selva atlántica Que en Misiones conserva porciones intactas en serranías Que superan los 800 metros sobre el nivel del mar Es uno de los cinco centros de biodiversidad más importantes del planeta Santos del Moconá Una singular cascada sobre el río Uruguay Que se derrama a lo largo de tres kilómetros Acompañando el curso del agua Frente al parque Do Turbo en la costa brasilera Y a botín, tortuga en Guarani La última reserva mundial de selva paranaense Ubicado en las sierras centrales El corredor verde representa un amplio espacio de circulación de flora y fauna Para garantizar la conservación de la selva La estructura social de estos pueblos Fue marcada por la llegada de corrientes inmigratorias europeas Que trajeron consigo sus costumbres Dando forma a un privilegiado crisol de razas La colonización española a las Américas Trajo consigo la cultura religiosa Que en el área trinacional Dejó huellas profundas de transformación en los pueblos originarios Que habitan esta tierra La región guarda celosamente construcciones que datan de los siglos XVII y XVIII Y que conforman el circuito jesuítico guaraní Declarado por la UNESCO Patrimonio Cultural de la Humanidad Frente a la costa paraguaya La ruta 12 Recorre distintas localidades Que crecieron a orillas del caudaloso río Que forman el destino de las flores y los saltos del Paraná Un entorno de arroyos y cascadas naturales Impactante Sí Una de las maravillas naturales del planeta Declaradas Patrimonio Natural de la Humanidad Iguazú Aguas grandes en lengua nativa guaraní Las magníficas cataratas Con sus 275 saltos Son el principal atractivo del parque nacional más visitado de la Argentina Diversas sensaciones Diversidad cultural Biodiversidad ¿Puedes imaginar todo esto? Misiones Pura vida natural Envato Estudio 10 Arquitectura Inmuebles Sergio 10 Proyectos Diseños Dirección de obras Construcciones Planos Municipales Estudio 10 Arquitectura Inmuebles Tatiana 10 Venta Estas acciones Alquileres Inversiones Administración Lotes En San Martín 88 O al 477-0380 Estudio 10 Envato Biodiagnos Laboratorio de análisis clínicos y bacteriológicos Obras sociales preparadas y particulares Doctora Mariana Parrota Doctora María Julia Lazo Biodiagnos José Sepa 191-477-0435 Marco Paz Los vendedores ambulantes están acostumbrados a lidiar con condiciones adversas como el clima, la inseguridad o la presencia de animales en su lugar de trabajo. Ellos emprenden su negocio dispuestos a hacer frente a cualquier situación de riesgo que amenace su trabajo. Este es el caso de un vendedor en China que se dedica a preparar pasteles, mochi, para sus clientes. Pero tiene que trabajar con la compañía de centenares de abejas que jamás se alejan de la masa. El enjambre de abejas persigue incluso el rodillo de amasar. Cuando el vendedor extiende la masa sobre la mesa, los pasteles están rellenos de una capa de azúcar y sesamo negro. Las abejas se sienten totalmente atraídas a sus ingredientes y eso no parece ser un problema, porque el pastelero pasa desapercibido con su presencia e incluso deja que formen parte del relleno. Es impresionante ver cómo él sigue trabajando como si nada pasara. Al menos tiene sus extremidades cubiertas para protegerse de las picaduras. Esta tienda está ubicada en la montaña de Phoenix, Dandong, en Dongda, China. Dicen que los pastelitos de este vendedor son los mejores. Usted, señora, usted, señor, ¿lo probaría? Sí, señora, usted, señora! No, 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 no. Hola, ha, 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 ha! No, 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 no. No, no. Envato 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 Jías Mira, mira como cantaba, me escucha. Sombras nada más, entre tu vida y mi vida. Sombras nada más, entre tu amor y mi amor. Porque tiene instrumentos impresionantes, donde de ahí le saca sonido. Aunque usted no lo crea. ¿Huguito? Hola. ¿Cómo te va? ¿Tanto tiempo sin ver? Estamos aquí en el taller. Bueno, a ver si el señor directora, voy de arriba, le puedo mostrar algunas cositas. A ver, andá para arriba, señor cámara, vaya para arriba. A ver. Tiene una guitarra que se parte por el medio allá. Tiene dos mangos, una guitarra que son mangos de guitarra, nada más que se doblan así, se pliegan. Tiene una guitarra transparente. ¿Y sale sonido? Y sale, sale sonido a veces, a veces no. Ahí con un remo, un remo que es violín y viola, con esas latas de, latas, latas de, latas, latas. Si les toca lo que, ti, 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 y suenan unas cositas así. Ah, bueno, hay montones de cosas. Señor director, si bajamos acá, volvemos con las cámaras. Ay, qué buen gato. Un gato, el gato suena bárbaro, apretándolo de acá. Bueno, hoy no, hoy está desafinadito el gato. Tenemos, por ejemplo, tenemos la guitarra minúscula, que es una de las guitarras más chicas que he fabricado. Una guitarra que, miren, le da mano. Y este, a ver. ¿Ve algo, señor director? Y así vamos, ¿eh? Es una chata enlozada, ¿eh? De mi abuelo. Marca tres tiros, señor director. No sé si llega a ver la marca, ¿no? Tres tiros. He venido a cantarte una tonada y a modo de guitarra toco mi chata enlozada. Señora, no me tire la chata. Bueno, dentro de la línea de los saxofones, ¿no? Fabrique esto que es un saxofón telescópico. O sea, un saxofón que se estira. Para hacer la alegría de grandes y chicos. Y así seguimos por este mundo. Las maraquitas. Las maraquitas. Vamos, pero vamos con las maraquitas. Dale, vamos. ¿Y qué hago? Que tocan las maracas, que tocan las maracas, que tocan las maracas. No me sé las letras. Y nos vamos, y nos vamos, y nos vamos, y nos vamos. Che, acá, a balón, a po. Eh, che, acá, che. No ves que estamos acá. Mira, qué bárbaro. La pebeta del local me caótico. Y de Gil compré una corbata de seda brillante de color rojo. Y salí a pavonearme por el barrio con ese mercancenque de varón. Y al caminar, con tanto firulete, sentí como que el vientre me llamó. Urgido por la angustia de incontenible, que trae un desarreglo espumacal. Accederé mis pasos al boliche y al baño me mandé sin saludar y viendo que el motivo de mi angustia llegaba con la fuerza de un tropel más calmo y ante el hecho consumado descubro con pavor que no hay papel. No hay papel, me he metido en un engrillo, no queda nada en el rollo, como resuelvo el dilema. No hay papel, ni siquiera un pedacito, un boleto, un manuscrito que me salve del problema. No hay papel, corrugado cartulina, un pedazo de cortina que me ayudes en la ocasión. ¿Por qué será que la vida no trae cosas incorrectas? Sacrifiqué la corbata de cera rojo. ¿Cómo le va, Fernando? Bien, 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 bien. Ustedes bien. Bueno, cuénteme, ¿qué hacía anteriormente? Bueno, yo empecé de un principio siendo bochero de mis padres cuando tenía nueve años. Con nosotros de empleado no trabajamos nunca, siempre con mis padres tenía las chadas y las herramientas. Y después cuando ya me hice más hombrecito empecé a ayudarle a él, ya agrandamos la herramienta. Tenía 14 años y manejaba un triple con ocho caballos grandes y después sembradoras y el resto de las actividades del campo de siembra. Y Fernando, usted está delante de una chata muy vieja. ¿Me cuenta un poquito de qué se trata? Y bueno, esto es una chata playa, como se llamaba antes. Antes venían otras que eran más angostas que esta, se llamaban de cajón, eran todas cerradas de los costados. Bueno, nosotros teníamos playa para retirar las cosechas del campo o a veces estivar o lo que... el destino que le dieron a los dueños. Bueno, nosotros no, cuando nosotros sembrábamos para nosotros ya carriábamos directo a los galpones, como se llamaba antes, de los ferrocarriles. Sí. Sí. Y bueno, seguimos así, llegamos a andar 17 chateros juntos. ¡Mira! Sí. 11 campañas, yo con la chata. Y cuatro años saqué maíz en espiga como se usaba antes, que antes iban los juntadores, juntados en las luchas, se llamaban. Hacían los parajes, andábamos cuatro chateros levantando las bolsas para llevarlas a las trojas y entrojarlas. ¿Cuántos años tiene esta chata? Y esta chata no sé bien, pero esta chata debe tener entre 80 y 90 años. Sí, 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 sí. Fácil, fácil, fácil. Bueno, Fernando, yo le agradezco muchísimo a esta historia, un protagonista más de este lindo lugar que es Pehuajó. Y bueno, en otra oportunidad seguro que nos vamos a encontrar. Cuando guste, cuando guste. Igualmente. Que le vaya muy bien. Gracias, igualmente. Suerte. Gracias. ¡Suscríbete al canal! Aquí todas las mujeres viven siendo una artesanía. Cien son de aquí, de esta comunidad de vacas perdidas. Y tenemos 26 mujeres de otra comunidad. Antes, por supuesto, hasta ahora se sigue hilando con el uso, un palito que les dicen uso. Pero ahora la mayoría de ellas tienen su maquinita que se llama RECA. Pero con las dos cosas seguimos trabajando. Hasta ahora tenemos 31 colores, pero son distintos colores. Si uno quiere hacer bien verde oscuro, le hace dos noches, deja en ceniza. Y también estamos usando la resina del algarrobo blanco, que también sale distinto color, también tres colores. Si uno le pone mucha ceniza y deja cuatro noches, sale un negro, bien, bien negro. Cada artesana, ellas mismas escogen los colores que quieren. Y recién uno tiene que tejer en el telar, según lo que la artesana quiere tejer, o sea, técnica de tapiz o técnica de camina. La técnica de camina es más rápido, pero para algunas mujeres es más difícil. En cambio, la técnica de tapiz es más fácil, pero demora mucho más tiempo que la técnica de camina. El que más siempre aparece en una artesanía es dibujo de un pato. Es así o sí, está en cualquier artesanía de cualquier mujer. Después, otras dibujan así animales que hay aquí en un monte. Las mujeres, ellas, sus mismas madres, las enseñan a tejer. Para nosotros es importante que sigamos manteniendo nuestra cultura, ¿no? Porque la cultura en nosotros existió desde que existía en nuestro antepasado. Y se fueron transmitiendo de cada generación a generación. Hasta que ahora estamos nosotros y también estamos dispuestos a que siga la cultura en nosotros, que siga la artesanía. Creo que es importante que nunca perdamos nuestra cultura. Señoras y señores, nos estamos retirando por el día de hoy. Les digo que en siete días nos vamos a encontrar con mucho más. No, te quedes sin saber. Nos van a extrañar porque nosotros a ustedes también. Chau, chau. No, 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 no te quedes sin saber historias y personajes que te van a entretener. No, 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 no te quedes sin saber historias y personajes que te van a entretener. ¡Sinco!